El 27 de octubre en la nueva arena ciudad de México. Vamos a invitar a los contendientes de la pelea estrella, a Rafael Márquez y a Cristian Mijares, que se acerquen a la báscula. Y vamos a invitar primero que nada a Rafael Márquez a que suba a la báscula. ¡Gracias! A la báscula, Rafael Márquez. Marco. ¡Date en el peso! 56 kilos 800 gramos. 56 kilos 800 gramos de peso, Rafael Márquez. A la báscula, Cristian Mijares. ¡Gracias! Mismo peso. Mismo peso. 56 kilos 800 gramos en peso también. Face to face. Vamos a invitar a los contendientes a que pasen al frente para la foto oficial. Nice. $8. $. ¡Gracias! ¡Gracias!